Señor Ministro de Cultura Ernesto Villegas, Ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, desde acá, desde Colombia, como Ministra de Cultura designada del Gobierno de Gustavo Petro, que se posicionará el 7 de agosto próximo, le quiero enviar un saludo muy especial al Festival Internacional de Teatro Progresista. Allá estaremos participando con el Grupo de Teatro La Candelaria invitado por ustedes. Muchas gracias por esa invitación. Queremos decirles que desde este Gobierno del Presidente Gustavo Petro lucharemos de manera incesante por la integración cultural y artística de América Latina y el Caribe. Saludos a todos y todas las integrantes de este festival, a los participantes, al público también, al Grupo de Teatro La Candelaria desde Colombia. Muchas gracias.